¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era un día más sin voz Donde no brillaba el sol Me puse a recordar tu dulce amor Y entre fotos y canciones Te escribí con el corazón Siento lo mismo Me pasan cosas que son tan tontas Que son tan locas Siento un vacío que no se llena Y siento frío y mucha pena Soy la... A veces siento cosas que no son verdad El miedo de olvidarte me hace despertar Y quiero recordarte tal como te vi Sonriéndome a lo lejos cuando me despedí ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? ¿Dónde el sueño hace mal y no tenerte es mortal? ¿Dónde estás amor, amor? ¿Dónde no estás amor, amor? ¿Dónde estés? Te buscaré